Hola, bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana, mi nombre es Janet. Ahora que viene el día del padre le pregunté al camarógrafo que con qué comida quería que lo consintiera y escogió la receta de hoy. Unas costillas que quedan jugosas y tan suavecitas que se deshacen en la boca, en una salsa ranchera que está para chuparse los dedos. Quédense conmigo y empezamos a cocinar. Aquí tengo un costillar que pesó aproximadamente kilo y medio y estoy usando costillas baby bag. En la carnicería pedí que las cortaran a la mitad y aquí en casa las separé en costillas individuales. Y para darle más sabor necesitamos los dientes de ajo picados finamente. Ahora sí, vámonos a la estufa. Colocamos las costillitas en una cazuela. Sazonamos con sal y agregamos un poco de agua para que empiecen a cocerse y suelten su propia grasa sin tener que usar más. Agregamos el ajo picado que le va a dar mucho sabor. Y una vez que dan un hervor, cubrimos. De vez en cuando movemos las costillas para evitar que se peguen al fondo de la cazuela. Y mientras las costillas se están cocinando, vamos a preparar la salsita. Para la salsa necesitamos dos chiles ancho, limpios por fuera y sin semillas. 2 chiles chipotle y 2 rebanadas de pan. 3 jitomates maduros, un trozo chico de cebolla y 2 dientes de ajo. De especias vamos a usar un pedazo pequeño de canela, un clavo de olor, dos pimientas gordas, una pizca de comino, orégano mexicano y sal. Que vamos a molcajetear para resaltar su sabor. Y lo recogemos. Ahora sí, vámonos a la estufa. En un poco de aceite caliente y a lumbre baja, freímos el pan. Este nos va a ayudar a darle cuerpo a la salsa. Y cuando se ve doradito, lo retiramos. Agregamos los chiles chipotle para que se empiecen a freír e hidratar. Una vez que se hidrataron, agregamos los chiles ancho cortados en trozos. Los movemos constantemente para que se alcancen a freír parejo. Y tenemos que evitar que se quemen porque si no se amargan. Ahora, incorporamos los jitomates. Los freímos brevemente. Agregamos agua. Y cubrimos. Y cubrimos. 15 minutos después. Una vez que los chiles se hidrataron por completo y el jitomate se coció, apagamos la lumbre y los dejamos entibiar. En el vaso de la licuadora, agregamos la cebolla y los ajos, así en crudo y en trozos. Agua. Y lo licuamos. Y esto lo licúo así primero para asegurarme que se deshagan bien los ajos. Una vez que quedaron bien desechos, incorporamos el pan, las especias que molcajeteamos, los chiles y los jitomates, más agua. Y terminamos de licuar bien. Y cuando quedó lista la salsa, vámonos a la estufa. Las costillitas se han estado cocinando a lumbre media baja por aproximadamente una hora. Vamos a dejar destapada la cazuela para que se evapore un poco más de líquido. 15 minutos después, cuando lo único que queda es la grasita que soltaron las costillas, las doramos en ella a lumbre media. Una vez que se ven medio doradas, vaciamos la salsa que acabamos de preparar. Sazonamos con sal. Bajamos la lumbre y seguimos cocinando las costillas para que queden suaves y jugosas. Desde que agregué la salsa, las costillas se han estado cocinando a lumbre media baja por 30 minutos. Están bien suavecitas y esto huele que pa' qué les cuento. Estas costillitas rancheras están listas para servirse. Con sus tortillas de maíz, calientitas, recién hechas y acompañadas de arroz blanco con rajas y elotitos. Una receta más con el sello de calidad jaúja. Una receta más con el sello de calidad jaúja. Son tan suavecitas que se desprenden del huesito. Son tan suavecitas que se desprenden del huesito. Jajaja. Jajaja. ¿Y la salsa? No tiene padre. Jajaja. Muchas gracias por haber... Tiense. Gracias por ver el video.